¡Papá! ¿Qué vamos a hacer? Aún no lo sé, Angelina. Veamos qué hay en las noticias. Sí, veamos. La mayor parte de la población es capturada y esclavizada. Misterioso Skiddy Toilet, un inodoro con una cabeza humana dentro. Todos los esclavos ahora les sirven y cumplen sus órdenes. Lamentablemente, todavía se desconoce de dónde proceden los Skiddy Toilets. Actúan en secreto. Todo el que cae en sus manos desaparece. Sus objetivos y motivos aún no se han descubierto. El caos total se está produciendo en las calles de la ciudad. Los residentes capturados siguen órdenes de Skiddy Toilets, conduciendo al caos y la anarquía. ¡Papá! ¿Qué sucede contigo? ¡Están capturando personas a través de la pantalla! Me sentí como si estuviera bajo una especie de hipnosis. ¿Qué fue eso? ¿Estás esperando a alguien, papá? No, definitivamente no. ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Alguien abrió la puerta! ¿Hola? ¿Ah? ¿Eres tú el que pelea con el ejército de los Skiddy Toilets? Sí, pero necesitamos su ayuda. ¿Qué? ¿Necesitan nuestra ayuda? Pero... ¡Ahora! ¡Camino despejado! Entendido. Oigan, empaquen y síganme. Vamos, Angelina. La situación es muy sofisticada. Nunca antes había sucedido algo así. Los Skibri Toilets ya conquistaron el mundo, ¿verdad? No, no estoy hablando de eso. Todos esos Skibri Toilets son personas normales que mutaron. Extraño. ¿Por qué están mutando? ¿Qué ocurre? ¿Hola? Sí, está bien. Entonces la teoría se confirma. Entendido. Sigue trabajando. Todo está ocurriendo gracias a los gadgets. Emiten un sonido determinado y las personas empiezan a actuar hipnotizadas. ¿Por los gadgets? Angelina, arroja tu teléfono muy lejos. ¿Pero por qué, papá? Angelina, no preguntes. Te voy a comprar uno nuevo. Mi teléfono. Si el problema está en los gadgets, sugiero que vayamos a la torre de radio para destruirlos. Oh, es cierto. Vayamos. Aquí estamos, chicos. Vamos a volarlo por los aires, ¿verdad? Por supuesto. Angelina, mejor aléjate. Voy a poner los explosivos. Tenlo. ¿Sabes cómo usarlo? Creo que puedo manejarlo. Chicos, tengo mucho miedo por papá. Chicos, apóyennos con sus me gusta y suscríbanse a nuestro canal Anglicosi. Angelina, ve un poco más lejos y escóndete. Esta cerca tiene un borde afilado. Muy bien, Angelina ya está a salvo. Creo que voy a intentar por el otro lado. ¿A dónde ha ido, papá? Tranquila, Angelina. Él sabe qué hacer. Honestamente, no estoy segura de eso en absoluto. ¡Ah! ¡Pero qué explosión! ¡Pero papá está ahí! ¡Espera, Angelina! ¡Regresa! ¡Pero por qué! ¡Papá! 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 ¡Angelina! ¿Qué? ¡Papá! ¡Estás vivo! ¡Papi! 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 ¡Guerra! ¡Pensé que te había perdido! ¡Buen trabajo, papá Ravik! ¡Completaste la tarea perfectamente! Gracias. Espero que la guerra haya terminado ahora, ¿verdad? ¿Hola? Dirígete urgentemente a las siguientes coordenadas. Encontramos una manera de poner fin a esta guerra. ¿Qué pasa ahora? Entendido. Chicos, la guerra no ha terminado. Síganme. ¡Como siempre lo sabía! Ahora iremos a un lugar muy especial que te sorprenderá. ¿Y qué tiene de especial este lugar? Ya llegamos. Observa. Pues no veo nada todavía. Estaciona el auto por allí. Tenga mucho cuidado, chicos. Gracias por ayudarnos. ¡Oh, por Dios! Esto es muy peligroso. La última vez resultó en una explosión masiva. Entendido. No hay otra opción. Observa, Angelina. Aparecen robots. Ten esto. ¿Qué es esto? ¿Walky-talkies de juguete? Son receptores de radio y controles a distancia de los robots. Eso es genial. Allí se encuentra la guarida de los Skipper y Toilets. Hay que demolerla. Ustedes, Angelina y papá Reimic, desde aquí controlarán los robots. ¿Por qué tenemos que hacer nosotros esto y no tú? Yo estaré dirigiendo a los soldados y ustedes a los robots. No hay tiempo para esto. ¡Vamos! Ten el control remoto, Angelina. ¿Cómo lo uso? Pues vamos a averiguarlo. ¡Guau! Es asombroso. Algo funciona. Tenemos que acostumbrarnos a estos controles. ¡Oh! ¡Caray! ¡Papá! ¡Casi me disparas! Angelina, cuidado con el botón de la derecha. Ese dispara. No lo presiones sin pensar. ¿Este es para disparar? Eso es. Exactamente. No lo presiones. Aquí están nuestros amigos. Avanzamos juntos. Angelina, todos tienen que sobrevivir. Los robots deben ganar. ¡Oh, por Dios! ¡Es un Skibri Toilet gigante! ¡Mira lo gigantesco que es, Angelina! ¡Vamos a destruirlo! Espera. Es demasiado pronto. Tenemos que esperar la señal. Hay que acercarnos. Mueve tu robot en esa dirección. Attack Girl, lo estás haciendo muy bien. ¿Muy bien? ¡Eso es! Papá, probablemente nos esté dando la señal. Así es. Prepárate, Angelina. ¡Carguen las armas! Vamos a dispararles. Así que apunta con cuidado. Estoy lista para presionar el botón de disparo, papá. Muy bien, Angelina. Dispara a la cuenta de cuatro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Fuego! Oh, no. No acerté. ¿Qué? ¿Cómo es posible, Angelina? Yo le di, pero no es suficiente. Gira más hacia la derecha, por favor. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Fuego! ¡Vamos, Angelina! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Es muy poderoso! ¡Vamos, Angelina! ¡Sigue disparando! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Mira eso! ¡Ay, silencio! ¿Hemos ganado? Eso espero. Pero no puedo ver nada a causa del humo. ¡Ese es Gibby the Toilet! Sí, ya puedo verlo. Es imposible eliminarlo. ¡Prepara un nuevo tiro, Angelina! ¡Vamos! Últimas noticias. Un nuevo fenómeno se observa en nuestra localidad. La gente común lo apodó Skibby the Toilet. Ya hay algunas víctimas. Escuchémoslos. No van a creerlo. El sanitario me atacó. Estaba tranquilamente en el baño y simplemente me atacó. Ese es un caso interesante. Es más, ni siquiera es el... ¡Qué absurdo! Angelina, ¿te imaginas que te ataque el sanitario? Eso nunca sucede. Esto no es una broma. Una cabeza se materializa en los inodoros. Sean cautelosos. Sí, seremos cautelosos. ¿Qué bebida es esta? Me empezó a doler el estómago. Siempre estás bebiendo algo poco saludable. Deberías beber agua. Voy a ir al baño. Papi. ¿Qué, Angelina? Ten cuidado en el baño. ¿Qué pasa si realmente aparece una cabeza? Ja, ja. Muy gracioso. ¿Esquiviritoilet? ¿Qué es esto? Angelina, no vas a creerlo. Hay un esquiviritoilet en el baño. ¿Qué? No lo sé. Sonaba una canción, algo así como esquiviritoilet. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Oh, lo tengo. Eres tú haciéndome una broma con un sistema de sonido. ¿Ah? ¿Qué sistema de sonido? Muy bien. ¿Dónde está el sistema de sonido? ¿Dónde está? Angelina, no vas a creer esto. Hay una cabeza en el inodoro. Papá, ¿viste demasiadas noticias o qué? ¿En serio? No, Angelina. Hay una cabeza. Bueno, no parece que estés bromeando. ¿Qué es esta cabeza en el baño? ¿Qué es lo que quieres? Nada. Y no les haré daño si completan algunos desafíos. ¿Qué desafíos? Desafíos regulares. Vamos. Bien, estamos listos. Primer desafío. Trae aquí dos copas de vino y dos rollos de papel higiénico. ¿Por qué necesitas papel? Rápido, consíguelo. Está bien, Angelina. Ve a buscar el papel higiénico. Yo traigo las copas. ¿Cuáles debería tomar? Tengo las copas de vino. Y tengo el papel higiénico. ¿No había más copas de vino? Está bien, servirá. Trae agua aquí. ¿Agua? Llena las copas de vino con agua. De acuerdo, ya entendí. Comienza el primer desafío. Tienen dos intentos. Hay que enrollar el papel higiénico sin que se derrame el agua. Seguro, ya estoy listo. Yo también. Tres, cuatro, vamos. Solo tienen diez segundos. ¿Diez segundos? Tenemos que ser rápidos, Angelina. Cuidado, no derrames agua. Ay, casi derramo un poco. Angelina, solo tenemos diez segundos. Vamos, ya casi terminamos. Vamos, Angelina. Casi termino. Angelina, date prisa, por favor. Sí, eso es. Sí, lo hicimos. No derramamos nada. Es muy pronto para celebrar. El segundo desafío. Necesitan papel higiénico otra vez y una pelota de ping pong. Pero no tenemos de esas pelotas. Ay, encuentra algo similar. Tengo una idea, papá. ¿Cuál es? Vamos, solo un poquito más. ¿Tu hija te abandonó? No, eso no es posible. ¡Oh, Angelina! Esto es lo que encontré. ¡Qué inteligente! Pero no cabe dentro. Ah, me estoy cansando de ti. También servirá. Empiecen a jugar ya. Tienen cinco intentos. Si no lo consigues, te llevaré conmigo. Lo intentaste cinco veces y no conseguiste ni una sola. Todo queda en manos de Angelina. Si ella no lo logra, te llevaré. Angelina, por favor, lógralo. Vamos, Angelina. Ponlo aquí, por favor. Tú puedes. Ay, casi. Vamos, Angelina. Tú puedes hacerlo. Eres nuestra única esperanza. Chicos, denle sus me gusta, por favor. Apoyen a Angelina para que pueda conseguirlo. Por favor. No te preocupes, Angelina. Definitivamente lo harás. ¿Dónde está la pelota? Ah, aquí está. ¡Ay, cielos! Esta vez ni siquiera estuvo cerca. Es tu último intento, Angelina. Chicos, sigan nuestro canal, por favor. Vamos, Angelina. Tú puedes hacerlo. Apunta al hoyo y lo conseguirás. Vamos, tú puedes, Angelina. Vamos. Hazlo, Angelina. ¡Sí! ¡Lo conseguiste, Angelina! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Sí! ¡Lograste ponerla en el hoyo! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Eso es! Chicos, ahora tienen que darles un me gusta. Sí, los me gustas son geniales. Trae el cepillo de baño. Es el próximo desafío. ¿El cepillo de baño? Está bien, ya lo voy a buscar. Espero que esté limpio. Está normal. El próximo desafío es el desafío del cepillo de baño y el papel higiénico. Se realizará como el de la pelota, pero esta vez tendrás que lanzar el rollo de papel de manera que caiga justo en el mango del cepillo y se deslice hasta abajo. Pero hay una regla. Solo habrá un jugador. ¿Cómo? ¿Solo un jugador? ¡No! Tendrán cinco intentos. Muy bien. Hagamos esto. Un jugador lanza los primeros cuatro intentos. Y si no lo logra, el último intento será para el otro jugador. ¿Quién debería ir primero? Chicos, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién debería empezar? ¿Angelina o Joey? Díganlo en los comentarios. Puedo ser el primero, papá. Logré hacer el hoyo con la pelota, así que esta vez también ganaré. Tómalo. Vamos, tíralo aquí. Tú puedes. ¡Ah, no! Vamos, hazlo, por favor. Ya casi está. Vamos, Angelina. No falles. ¡Arrójalo! ¡Oh, no! ¡Es el último intento! No desesperes, Angelina. Tú puedes hacerlo. ¡Ah, no! No estuvo ni cerca. Y ahora es mi turno. Es el último. Chicos, apóyennos con un me gusta, por favor. ¡Debo tener éxito en esto! Alguien se irá conmigo muy pronto. ¡Vamos, papá! ¡Por favor, hazlo! Por supuesto. Apaga tu estúpida canción. No puedo concentrarme así. Skibit y Toilet. ¡Sí! 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 ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Lo hice! Tus desafíos son muy fáciles, baño. ¡Eso es! ¡Eres un perdedor! ¡Ganamos tus desafíos! ¡Vaya, papá! El inodoro se descargó solo. ¡Oh! ¡Ay! Necesito ir al baño. 15 minutos después. Papá, ¿estás bien? ¡Aaah! 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 Hola chicos, síganos ahora mismo y activen las notificaciones porque los próximos episodios saldrán muy pronto. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!